Chaparra ¿Qué? No te dije que iba a hacer la salsa Bueno Chaparra ¿Quieres darme de comer todo? Mira Yo lo estoy haciendo para que comas bien rico Y es más te iba a poner hasta amasar la masa Para hacerte unas tortillas recién así Ay no mames hija, fíjate que horas solo yo estaba esperando Yo dije que iba a estar la comida Yo la Chaparra va teniendo la comida y Toma esta salsa Para que quede bien rico el caldito Bueno si quieres come ya si el arroz con el caldo ya Pues no mames pues hija Fíjate que horas son O sea que para poder cocinar necesitas un día antes Para poder darme de comer Tenme paciencia Paciencia es la que me sobra Pues por eso tenias paciencia Ayúdame a amasar la masa No pero tu te pasas hija Si acabe pronto ayúdame a amasar la masa No no yo voy a agarrar las pinches tortillas de la tienda Oye a huevos No es para mis tacos de tripa ¿Cómo vas a hacer tacos de tripa? Si ¿Para cuándo? Para el fin de semana En todos los pelos para otro fin de semana Jajaja Ay ya no te estas pasando de vino gomitos pues tu tambien O sea si no mames pues hija ya se me estan comiendo las pinches Mira ya ves siéntate ya va a estar Ya casi se acaban de asar los chiles Si esta el agua en caliente ya Ya va a hacer lo que dice mi jefa ¿Que dice tu mamá? Tómate un paso de agua pues si te pasas el hambre ya me agarras Y a huevos ¿Para que te enojas pues? Chau 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 Chau